El mundo del fitness y la salud en general, Radio Fit, hoy con una consulta imperdible para toda la familia dominicana. Estamos hablando sobre el sueño en sentido general, entendiendo la ciencia del sueño para saber las horas que debemos dormir, a qué hora debemos acostarnos y romper algunos mitos también alrededor del mismo. Podemos hacer un paréntesis para que podamos ver lo que el doctor trajo a un equipo que es parte de los tratamientos que hacen en la clínica. Para que nos explique, Doc, qué es esto, para qué se utiliza y a quién le puede beneficiar, en cuáles casos. Miren, como el trastorno del sueño más frecuente de los hombres es el apnea obstructive del sueño, que es pausas respiratorias, cierre de la vía aérea, base de lengua, parte anterior de la faringe, todo colapsa durante la noche. Ese es el paciente que muchas veces tiene un signo número uno, que es el ronquido severo, y es un paciente que se levanta a veces con cefaleas frecuentes, se duerme conduciendo, le da sueño luego del almuerzo, requiere siestas para poder recuperarse en las tardes. Ese paciente, usualmente, cuando es un hombre con una circunferencia del cuello mayor a 17 pulgadas, por ejemplo, se relaciona mucho, en este caso, a ese tipo de pacientes, o que tiene conmovilidades médicas como hipertensión, diabetes, usualmente se acompaña mucho de esta enfermedad, que antes no se consideraba una enfermedad, pero hoy día por su heterogeneidad y su daño que ocasiona la no tratada y muertes que hemos tenido aquí en nuestro país, en pacientes que no pueden realizar el tratamiento, es muy importante tratarla. Por lo que esto son, una vez se realiza el diagnóstico para saber qué tipo de obstrucción, de apnea obstructiva que tiene en el sueño, si es leve, moderado o severa, dependiendo cuántos cierres ocurran por hora, si tiene una oxigenación muy baja durante la noche, vemos cambios en aumento en el gasto cardíaco, por ejemplo, lo primero que se afecta aquí es el corazón y el cerebro. El paciente no tratado, hemos visto casos de infarto, microinfartos a nivel cerebral, accidentes cerebrovasculares, exacto, muerte súbita. En este caso, se le trata ese problema de obstrucción durante la noche. Doctor, perdón, para que me quede claro y de los amigos oyentes, apnea es la enfermedad y el ronquido es uno de los síntomas. Es uno de los signos, exacto. El síntoma número uno sería el sueño durante el día, la hipersomnolencia excesiva diurnal. Ok. Es una enfermedad, es la más frecuente respiratoria del sueño que vemos en la clínica del sueño. El diagnóstico se realiza mediante el estudio del sueño polisomnografía o el estudio del sueño de poligrafía respiratoria que se realiza en la casa del paciente. Una sola noche duerme con el equipo y ya al día siguiente tenemos qué tipo de apnea tiene, si es obstructiva, mixta o central, que es cuando el esfuerzo respiratorio está ausente, cuando es de tipo mixta o central. Depende del tipo de apnea y la severidad se elige el tratamiento. Ok. O sea, que esa es la primera parte. La primera parte sería la polisomnografía. La polisomnografía ahora o la poligrafía respiratoria, si es en el caso del apnea estudio del sueño, que solo con eso podemos realizar el diagnóstico. Cuando yo indico un estudio del sueño como la polisomnografía o el cardiólogo o el psiquiatra o el neurólogo o el paciente, es cuando sospechan otros trastornos del sueño en combinación con esa. Tenemos pacientes que pueden tener apnea, insomnio, parasomnias nocturnas, que son movimientos anormales durante la noche, sonambulismo, somniloque, la persona que habla durmiendo, todo ese tipo de trastornos, o bruxísimos nocturnos, la persona que mastican durmiendo. Todos esos trastornos del sueño causan micro despertares, que es, no nos damos cuenta, el paciente sigue durmiendo, pero nosotros lo vemos a nivel electroencefalográfico, ese micro despertar a nivel, esa interrupción de la continuidad de la fase de sueño. Ahora, cuando la pareja me dice, oye, yo veo que él hace una pausa y también hace un saltito, ahí son los macro despertares que pueden ser observados. Entonces, esa misma noche, el somnólogo, el polisomnógrafo que realiza el estudio, el médico que realiza el estudio, identifica este problema. Entonces, la misma noche se divide el estudio en dos. La segunda parte de la noche es para realizar el tratamiento y encontrar la presión de aire óptima. Es simplemente aire no invasivo que mantiene esa vía aérea permeable, abierta. Por lo que esa misma noche sabemos qué presión de aire de este dispositivo mantiene esa vía aérea abierta y mantiene ese paciente de manera prolongada en fase de sueño profundo, que es la reparadora. En este caso, los pacientes no van a pasar por uno, porque el cerebro tiene unos mecanismos que captan esas pausas, esa oxigenación baja, ese daño cardíaco, por lo que mantiene al paciente un sueño superficial. Entonces, el paciente se despierta y dice, pero yo siento que no dormí. Y soy muy ligero, todo me despierta. Y la pareja le dice, pero yo te escuché roncando. Claro. Tú duermes. Entonces, aquí viene el problema. Aquí viene el estudio del sueño y la clínica del sueño, investigar el problema de ese paciente de base. Entonces, la polisonografía, tengo entendido, se pasa la noche el paciente en la clínica con el especialista. Una noche en la clínica se monitorea fases de sueño, corazón, electrocaliograma mientras duerme, frecuencia cardíaca, oxigenación, movimientos. Por ejemplo, se le colocan sensores en los brazos, en las piernas, en las piernas para el síndrome de movimiento periódico de las piernas, que es dentro de los cinco problemas de sueño, trastornos de sueño más frecuentes en nuestro país. Es el síndrome de movimiento periódico de las piernas relacionado a hierro bajo en sangre, a ferritina. O sea, la gente que tira patada de noche. Pues que tira patada, pero muchas veces. Que mueven los pies. La pareja no lo percibe. Nosotros lo monitoreamos a través del músculo tibial anterior durante la noche, donde la actividad eléctrica de ese músculo nos la marca durante la polisonografía, que tiene que tener un nivel de un aumento en los hertz, por ejemplo, y que ocurre en ciertas ocasiones en un minuto para poder hacer el diagnóstico. En caso del síndrome de piernas inquietas, el paciente que siente esa necesidad de mover los pies mientras concilia el sueño, también se realiza el diagnóstico esa noche. Por lo que cada uno tiene un tratamiento individual para cada trastorno. Y este dispositivo, estos tres dispositivos, entonces, son ya el tratamiento como tal. El tratamiento, en caso de que sea la amnia del sueño, que es el más frecuente a los hombres. De cada 10 hombres en nuestro país, podemos decir, en un estudio que hizo un neumólogo compañero, pueden 6, pueden tener amnia del sueño, no lo saben. Es la enfermedad infradiagnosticada más común. Y se habla en los Estados Unidos de más de 40 millones de pacientes sin diagnosticar y a nivel mundial 9 mil millones de personas sin diagnosticar que sufren de esta condición. Y que podrían morir de la condición. Pueden morir y es nuestra lucha constante con las aseguradoras, demostrándole ese impacto que tiene sobre el bolsillo, del paciente, de la aseguradora, de no tratar esta condición. Que esté en la cobertura, que eso no lo toma en cuenta ningún tipo de seguro. Algunos seguros hoy día sí lo han tomado en cuenta y se han acercado a nosotros y cubren hoy día el estudio del sueño y el tratamiento también. Quería dejar una parte, no sé si lo llegó a explicar y no me quedó claro, pero nosotros le llamamos insomnio a cualquier cosa que sea no dormir. ¿Cuál es la diferencia base de insomnio, apnea? Insomnio, cuando yo tengo dificultad para mantener el sueño o me despierto antes de lo planeado en un adulto, si eso ocurre tres veces a la semana ya hay que investigarlo como un insomnio, que ya sea agudo o severo, si me pasa más de tres meses. La definición de insomnio, como la medicina del sueño es una especialidad bien joven, siempre los médicos miembros del Task Force de la Academia Americana de Medicina del Sueño se reúnen y tratan a veces de implementar otras definiciones. En este caso la última es tres veces a la semana, en menos de tres meses ya hay que investigar un insomnio agudo. Más de tres meses es crónico, por lo que eso nos ayuda a nosotros a elegir un tratamiento adecuado. Es una molécula adecuada en ese caso. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una de las máquinas más pequeñitas, otra más grande. ¿Esto se lo lleva el paciente a la casa, se lo coloca para dormir? ¿Cuál es la idea? En este caso, la máquina más grande se mantiene en su mesita de noche, el paciente se pone su mascarilla, eso le envía una presión de aire positiva, no invasiva, para mantener la vía aérea permeable abierta. En caso, hay máquinas hoy día ya modernas que son de viaje, por ejemplo, que me caben en la palma de la mano como esta, que el paciente que viaja frecuentemente la puede utilizar en el avión. Por ejemplo, un viaje de ocho horas, de cuatro horas, yo puedo dormir y descansar en mi avión. O si es una manera obstructiva leve a moderada, que no tenga una hipoxemia marcada, una oxigenación baja, el dentista de sueño puede realizarle este dispositivo de avance mandibular para mantener la faringe permeable abierta. ¿Dentista de sueño? Eso parece como una caja de dientes, más o menos. Pero es más cómodo que una caja de dientes, es bien cómodo, bien ligero, ese es uno real. ¿Es como para separar la boca o la lengua? No, simplemente desplaza la mandíbula inferior unos cuantos milímetros, es computarizado totalmente, para mantener mi vía aérea abierta y que no ocurran las obstrucciones, por lo que mi oxigenación no va a disminuir. También interviene el otorrinolaringólogo de sueño aquí, que es el que realiza la cirugía para identificar las estructuras anatómicas colapsables y poder elegir la técnica quirúrgica correcta. Antes de todo esto, tabique, base de la lengua, parte posterior de la faringe, dependiendo de donde sea la obstrucción. Antes de esto, sobre todo con un estudio de sueño inducido, una endoscopía con el sueño inducido del paciente, se duerme superficial con una pequeña anestesia, una camarita para ver el nivel de obstrucción y qué técnica quirúrgica puede realizar el cirujano. En este estudio también muchas veces tenemos el otorrinolaringólogo que asiste también para poder también desplazar la mandíbula inferior al mismo tiempo que el paciente está anestesiado durmiendo y podemos ponerle también la mascarilla y así elegir el mejor tratamiento para ese paciente. ¿Y uno duerme así de antisexy, doctor? Así se duerme, porque el dormir es importante. Es decir, si yo tengo mi pareja, me voy a ir hasta mañana, me despido, me pongo mi mascarilla. Yo tengo una pregunta con relación a eso, que como dice Giselle, tan antisexy. Ya una vez yo comienzo este tratamiento, por ejemplo, con la mascarilla o con lo que se coloca en la dentadura, eso es decir, es de por vida ya. Si el paciente no es quirúrgico, es de por vida, porque eso va a mantener el paciente vivo. Se sabe que me prolonga 10, 15 años de vida ese tratamiento, tratarme esa condición. La apnea del sueño se relaciona a infartos, a obesidad mórbida, a depresión, a ansiedad, a disminución de la líbido, por ejemplo. Hasta físicamente eso deteriora aún. A mí, a mi desenvolvimiento diurno cognitivo, a que se me olviden las cosas, a que no ocurra esa reparación durante la noche, esa desintoxicación de mi cerebro, almacenar lo que yo aprendí durante el día. Todo eso, el sueño es importante. Lo voy a resumir de la siguiente manera, es más sexy que tú pelees menos en el día, a que tú duermas bonito. Exactamente. Me gustaría compartir, doctor, sus contactos, dónde está su consulta, y sobre todo, bueno, la dinámica. Me imagino, el paciente va donde usted, y ahí vemos si usted lo trata o si lo refiere a otro especialista del sueño de cada rama. Exactamente, usualmente cuando llega el médico de sueño, nosotros, en todas las preguntas que el paciente nos contesta, la historia clínica de sueño de ese paciente, podemos realizar un acercamiento al diagnóstico y a un buen tratamiento de ese paciente. Usualmente hay pacientes que llegan directamente referidos de su médico de cabecera a realizarse la polisonografía de cualquier punto del país y de las islas alrededor de nosotros. Vienen aquí, se realiza en el estudio, y solo con eso nosotros ahí ponemos las recomendaciones, el diagnóstico, el paciente regresa a su médico, el paciente elige, el médico elige qué sería lo mejor para ese paciente. Hay que seguir el tratamiento. Que no siempre es esto, puede ser cambio de hábito. Puede ser cambio de hábito, como pérdida de peso, como intervención, con la cirugía bariátrica, con el balón, porque aquí la obesidad juega un papel importante en el caso de la amnóstica del sueño y en todo el sentido de la salud del sueño. Un paciente obeso muchas veces va a tener otras complicaciones de sueño y va a tener insomnio en algunos casos. El doctor Eric Alcántara está en la Torre Profesional Corazones Unidos. Doctor, si nos podemos compartir, ah bueno, el número que está acá, ¿verdad que sí? Podemos compartir para consultas, el 809-687-0971, obviamente desde el lunes en adelante. Y pueden también contactarlo a través de Instagram, su página profesional es arroba MedicSleepRD, Sleep de sueño en inglés, S-L-E-E-P, MedicSleepRD en Instagram. Doctor, cuando hablábamos de las roncaderas y eso, usted habla mucho de sobrepeso, pero hay personas delgadas que roncamos y no necesariamente estamos gordos y lo dicen que roncamos. La roncadera no tiene tanto que ver mucho con, o sea, no está siempre ligada al sobrepeso, ¿verdad que no? No siempre, hemos visto pacientes delgados, igual que la amnóstica del sueño, no siempre se relaciona al sobrepeso. Tenemos pacientes delgados con un índice de masa corporal menor a 26 kilogramos por metro cuadrado, que están fit, que son atletas que realizan triatrones y tienen amnidad del sueño y roncan de manera severa. Por lo que el ronquido, ¿qué pasa con el ronquido? No siempre se va a relacionar a que yo me voy a enfermar si ronco. Ahora, en la mayoría de los casos, sí lo hemos confirmado mediante el estudio del sueño, que por ese cierre, esa vibración de esa estructura que vibra dentro de mi faringe, eso me disminuye la oxigenación y vamos a tener micro despertares a nivel de las fases de sueño, por lo que se interrumpe la continuidad de mi sueño a nivel electroencefrográfico, porque el paciente puede tener síntomas de que no duerme o síntomas de algún otro. Doctor, es que ellos no se enferman, ellos enferman a la pareja. Muchas veces, la pareja es que lleva al paciente a la clínica. Y mira qué dato tan importante, Rey y Yuli, micro despertar es que uno sigue durmiendo, no se da cuenta, no los advierte y por eso es que tú dices, yo dormí la noche entera, pero estoy igualito de cansado, porque ese micro despertar no te dio la calidad de sueño que tú necesitabas, aunque dormiste tu noche entera. Y mira qué ironía, cuando uno ve a alguien roncando, tú asumes, wow, pero mira, está durmiendo profundo. Exactamente. Ayer necesitó llamarme al doctor para mi casa, Dios mío. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer una pausa, seguimos compartiendo con el doctor Eric Alcántara, especialista en medicina del sueño. Ustedes pueden llamarnos, preguntarnos a través de las redes sociales, porque sabemos que los hemos acaparado con las preguntas aquí en cabina. Y bueno, los contactos del doctor ya los compartimos en Instagram, arroba medicsleeprd, ahí lo pueden también contactar directamente para sus consultas durante la semana en la Torre Profesional Corazones Unidos. Lo dije mal, doctor, no en la Torre Profesional, sí, en la Torre Profesional. Al regreso, atendemos a sus llamadas para que nos diga usted cuántas horas usted duerme, a qué hora usted se acuesta, duerme ocho horas, duerme cinco, duerme seis. ¿Y cuál es su problema del sueño? ¿Cuál es su tema del sueño? Ya venimos. Gracias.